... en otras entidades con altos niveles de inmigración en el país. Este programa lo que busca a grosso modo es justamente lograr que el migrante poblano que por distintas circunstancias ha tenido que ir a Estados Unidos a trabajar pueda ser un patrimonio aquí en Puebla. Y la idea es conceptualmente muy sencilla, aunque con sus dificultades. La idea es que estando allá en Estados Unidos puedan adquirir una vivienda aquí en primera instancia aquí en Puebla, zona metropolitana, con un crédito de una institución bancaria con prestigio a nivel nacional e internacional como es BBVA, con un crédito en pesos, pagando su equivalente en dólares en Estados Unidos sin tener que trasladarse, no es necesario que los pagos los hacen desde allá. Y aquellos migrantes que tienen alguna complicación para trasladarse se puede hacer con algún familiar aquí en México. Entonces, junto con el gobierno, representado por Mariano y el Congreso, Casa del Migrante, representada por el Maestro Jesús, el Banco BBVA, y principales desarrolladores aquí en Puebla que están incorporados a la Canadé y certificados, vamos a estar ofreciendo vivienda terminada.